...alcalde del municipio de Los Patios y Alberto Escalante, alcalde de Tibú, entregan un balance de la reunión realizada con el ingeniero William Villamizar Laguado y el director nacional del SENA, Carlos Mario Estrada. Podemos buscar alternativas para darle una solución definitiva o cumplir ese sueño que tenemos los de Santanderianos, los habitantes de Tibú, los de Villarosario, los Patios y Cúcuta, para tener esas sedes alternas del SENA, esas nuevas sedes para que nuestros jóvenes, hombres y mujeres del norte de Santander se preparen, se capaciten en una técnica, en una tecnología o puedan conseguir empleo o constituir su propio microempresa y salgan de la informalidad en la que están muchos del norte santanderianos. Así que le dejamos el mensaje al doctor Carlos y esperamos con sus equipos técnicos estructurar los proyectos junto con la gobernación y la dirección regional para sacarlos adelante. En el caso de los Patios ya tiene una nueva infraestructura del SENA, ¿qué solicitó habría? Bueno, nosotros ya tenemos una sede del SENA en una primera etapa, esperamos con el apoyo de los técnicos del SENA, con el apoyo de la gobernación y la alcaldía, poder construir la segunda y tercera etapa que son las escuelas de gastronomía y la escuela de Southwest y Harvard. Eso le planteamos al señor director para que busquemos alternativas y saquemos adelante estos proyectos que tanto necesita nuestra región. Muchas gracias, doctor Alberto Estelcalante, ahora es el alcalde del municipio de Tibu. Alcalde, ¿qué conclusiones deja para el municipio de esta reunión? Bueno, hay muchas cosas que se dejan en común. Villalrosario, los Patios y Tibu tienen lo mismo, tienen una gran informalidad laboral y hay que condensarla y el SENA nos puede llevar a esa formalidad en materia laboral para nuestros jóvenes que están en la región. Es un trabajo muy fuerte, no es fácil. Tibu ya tiene un terreno abonado, pero también tiene un anhelo muy grande que es que el SENA esté ahí en nuestro territorio, pero alguien piensa que lo ha soñado y no es un capricho, es una necesidad real y palpable que necesita nuestro territorio y los únicos que pueden llenar ese vacío en materia de formación es el SENA. Y por fortuna tenemos el respaldo del señor gobernador, de la gobernación, desde donde sea, no solo con temas de recursos, sino con su acompañamiento y eso fortalece para que los tres alcaldes, tanto el de los Patios, como el de Villalrosario y el de Tibu, podamos armar un bloque para mejorar la educación y hacer que nuestra población pueda crecer intelectualmente en el territorio. Muchas gracias. Carlos Mario Estrada, director nacional del SENA, da las conclusiones luego de reunirse con el gobernador del departamento y los alcaldes de los municipios de Villa del Rosario, Tibu y Los Patios. Estamos revisando el avance de las obras, las inversiones que hace el señor gobernador, las inversiones que hace el SENA, fechas donde consideramos deben estar iniquitadas estas obras para que logremos incrementar sustancialmente la capacidad de formación del SENA, ampliar su cobertura y en temas de mucha pertinencia como nanotecnología, biotecnología, internet de las cosas, big data. Reconozco el esfuerzo financiero del señor gobernador, digamos que es una alianza estratégica donde el señor gobernador coloca unos recursos, el SENA coloca otros recursos y esa suma de sinergias nos va a permitir, yo diría que incrementar la cobertura del SENA en el departamento de Norte de Santander en más de 8.000 aprendices. Y vuelvo y repito, en educación pertinente, en educación visionaria, en formación enmarcada en la cuarta revolución industrial, lo que significa que los aprendices que se van a graduar, que se van a certificar en los próximos años en el SENA, en Norte de Santander, van a tener las competencias, las destrezas, las habilidades para encontrar un empleo digno y decente en este mundo de la robotización, en este mundo de la cuarta revolución industrial. El ingeniero William Villamizar Laguado hace un balance positivo sobre el encuentro realizado con el director nacional del SENA y tres mandatarios locales. En donde observa todo el crecimiento de la institución en la región, la capacitación que se debe dar a los jóvenes y los proyectos que se están articulando actualmente con las alcaldías, con la gobernación y los que posiblemente se pudieran generar. Importante entonces es conocer que en esta dificultad que tiene la región por la frontera, por el orden público, por el aislamiento hacia el sector central en materia de vías, se pueda tener en la institución como el SENA la posibilidad de capacitar todas las personas que necesitamos para sacar adelante la región y para sacar adelante en materia de desarrollo. Ya regresamos con más del informativo Televilla. Recuerden, pueden comunicarse al 315-8386-118.